Bueno, esto es así. Ponemos el pañuelito para atrás, lo cruzamos, normal, hasta ahora. Bien, como siempre. Por lo general uno está así, ¿no? Pero no, le damos justamente una vuelta. Le damos una vuelta, pasamos por acá una de las puntas, pasamos por el mismo agujerito otra de las puntas, y mira. Ah, te queda re cancher. ¡Re cancher! ¡Bravísimo! Sacás el pelito, lo batís un poquito. Sacás el pelito, lo ponés el tapado. Acordá de siempre el tapado acá, el pelito ahí, el barbito, ¿no? Divino, ahí lo ves. Aparte el pechito, Sole. ¿El pechito? Fundamental para el pechito. De verdad, de verdad, de verdad. Qué bien es. Bueno, esa es la forma número uno. Ahora, otra forma que yo uso mucho y que me encanta es... Lo ponemos, recién lo puse así, ¿no? Sí, sí. Recién lo puse así, así que ahora lo ponemos así, normal. Tiro un poquito para abajo uno de los lados, que me quede más corto el otro. Lo cruzo. Ahí. Ahí. Ah, ah. Lo paso por atrás de mi cabeza. ¿Hasta ahora es fácil? Sí, sí. Sí. ¿A agujerito? Presten atención. Ah, lo metí ahí. Ahí va. Ah, ah, ah. Mirá cómo queda. Sí, yo lo uso así. Ahí. Y la etiquetita, que bueno, algunos lo cortan. Yo soy medio desastre. Si la corto, hago un agujero en el pañuelo, así que no me arriesgo. Ahí estamos. ¿Ves? Esta es otra más. Muy bien, me gustó. Buenísimo. Sí, sí. Muy buena. Hermosa. Muy práctica. Sí, sí, sí. Ahora te voy a enseñar una más con pañuelo. Gracias. Acordate, puede ser una bufanda que sea así larguísima, también lo podés hacer. Mirá, no tengan miedo de lo que voy a hacer. Ah, bandana. Dance, dance, dance. No, no tengan miedo. No salgo así a la calle. Igual con esa cara, mi amor. Esto es así. Lo pones ahí, lo cruzas y ahora sí. Me copa. Ay, estás en Moscú, es Rusia. ¿Qué cositas? Miren esto. Sí. Tenden atención. Dos puntitos. Ah, no. Ahí va. Ahí va. ¡Eh! ¡Naná! Ah, lo uniste atrás. Mirá. No, no, no. ¿Lo vieron? Sí, perfecto. Y ahora sí. Podés abrir. Ah. Ahí. Ah, lo abriste. Yo tengo espejo y trato de mirarme. No, no, está abierto, está bien abierto. Este lado. Sí. Eso. Hasta ahora es el que más me uso. Sin espejo hay dificultad. Sí. Mañana me vengo así. Mira, mira, mira lo que hago. Ah, es una flor. Era ese detalle. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo pensé que se dejaba en la cabeza. Yo también. Yo también. Pero para, la cabeza no queda mal solita. No, no, no. Lo usás así. Porque viste que a veces tenemos pañuelos que querés mostrar que tiene flores, que tiene, no sé, diferentes flores. Y así lo podés mostrar. Otra manera es que lo bajes. Sí. Eso me encanta. Y lo tengas así. Me encantó. Esto lo pueden usar los hombres también. Mira, yo hoy vine con un pañuelo, así que lo voy a... Sí, lo puedes implementar. Me gusta. Y ahora, otra forma que me gusta, porque miren que están... Mirá, te voy a mostrar seguro en tu casa tenés una. Yo tengo un montón de esas. Estas mantitas. Estas mantitas. Mantitas, bufandón. Tendré de moda. Que es como medio rectangular. ¿Verdad ahí? Runa. También puede ser cuadrado, mucho más grande. Runa. Y es, ¿qué hago con esto? Y lo típico es que estás con el pijama así en tu casa con el mate, ¿no? Estás así. Muy Netflix, ¿no? Pero ¿sabés qué? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Yo lo hago. Para el domingo. Frío polar. Pero también lo podés usar de otra manera para salir y romperla. Este fin de semana, cuatro grados. Mirá. ¿Querés ponerle un poco de onda a la vida? Solo necesitas esto y un cinturón. El que tengas en tu casa, el que combina, el que te guste más. Una faja también queda buenísimo. Vos ves, no hice nada. Me lo puse así, nada más. Y ahora sí, cinturón. Ah, mirá. Ahí está. Mirá, ¿eh? Vos decís, Sole, que las tres cuadras que podemos caminar ahora con las restricciones podemos hacerlo así. Y sí, si después te sacas el cinturón. Vas a pasear el rope con... Con otra cosa. O en tu casa. Sí, después te sacás el cinturón y volvés al sillón. Nada más que cuando saliste con el cinturón. ¿Qué es eso? Quedás... ¿Y lo harís un poquito ahí? Divina. Ahí está, ¿ves? Me encanta. Ahí. Si querés, le haces acá como un voladito, Tiki. Sí, y el pelito siempre. Y ahí está. Pelito diosa. Desfilame, por favor, desfilame. Ahí está. Sí, por acá. Atrevida, diosa, reina. Divina. ¿Eh? Bueno, ¿qué te pasó? Uno más. Dale, uno más, por favor. Uno más. Y no jodemos más. Uno más. Y no jodemos más. Vamos, vamos, vamos. Bueno, tenemos de nuevo la misma bufandita, la mantita que tenés en tu casa. Y en este caso lo único que tengo que hacer es cruzarlo. Lo cruzo ahí. Agarro las puntitas que se cruzan. Sí. Las ato porque, bueno, a veces queremos cinturita, ¿no? Querés mostrar la cinturita, querés salir un poco, abrigada y todo. Ahí estás. Espectacular. Mirá. Ah, Sole. Yo casi me pongo esto hoy para el programa. Mirá. Para mí tenés que dejártelo un bloque. Sí. Obvio. Mirá. Ahí está. Genial. Qué cantero. Me encanta. Súper bien. Me encantó. Decime si no está buenísimo. Está buenísimo. Ahora sí, bueno, llegás a tu casa, te sacaste esto, hiciste así y ahí. Y volvés. Vamos. Muy bien. Muy bien.